Bien, que el rodar del balón haga palpitar el corazón de los amantes del fútbol, ya se juega en el estadio Humberto Micheletti del Progreso, los locales en Honduras del Progreso, se enfrenta al actual campeón Olimpia. Olimpia, gol de los Leones, gol de Justin Arboleda en 40 minutos de juego, llegó, llegó el primer gol del partido, Olimpia lo gana, 1-0 a los duros del Progreso. Y la historia que se repite, en qué sentido, bueno, que quizá Olimpia no tiene tantas frente al arco, pero sabe liquidar mejor las que se le presentan, y le queda a Justin, y aquí le quedó a Justin, aquí tenemos la maniobra, desde la derecha llegará el servicio, y justo en cierre, la asistencia de Kevin López, perfecto, perfecto, gran servicio de Kevin. Y gran definición de Arboleda, que coloque el cajón con la izquierda, lo gana Olimpia.